Bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la Eucaristía en este domingo que celebramos la Santísima Trinidad hoy celebramos al Dios familia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los tres viven bajo el mismo amor tres personas distintas y un solo Dios verdadero recibimos cantando al sacerdote en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Santo Espíritu estamos aquí en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Santo Espíritu estamos aquí para adorar y agradecer bendecir y adorar estamos aquí Señor a tu disposición para alabar y agradecer bendecir y adorar estamos aquí Señor Dios digno de amor en el nombre del Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios nuestro Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes Amén Preparemos nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía la fiesta de la Santísima Trinidad reconociendo humildemente nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor nuestro Dios Señor Señor de tu piedad de mí de tu piedad Señor de tu piedad de mí de tu piedad Cristo de piedad de mí de tu piedad Cristo de nie helps de mi de tu piedad Señor, ten piedad, de mí ten piedad, Señor, ten piedad, de mí ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, te medirá de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras dudas. Tú que quitas el pecado del pecado del Padre, ten piedad a nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu valdísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, hermanos. Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador. Te pedimos que en la profesión de fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Moisés estimula a reconocer que el Señor es Dios, recordando las maravillas que hizo con ellos. San Pablo enseña que el Espíritu hace de nosotros hijos adoptivos de Dios. Lectura del libro del Éxodo El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse. Y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se postró, diciendo, Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Palabra de Dios. La palabra es nuestro Señor. A ti eternamente gloria y honor. A ti eternamente gloria y honor. Bendito seas en el templo de tu santa gloria. bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti eternamente gloria y honor. Bendito seas tú que sondea los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. A ti eternamente gloria y honor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, alegrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Saludense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, permanezcan con todos ustedes. Palabra de Dios. La lavamos, Señor. Jesús se envía a sus discípulos a proclamar el reino de Dios en nombre de la Santísima Trinidad. De pie cantamos el Aleluya. Aleluya, gloria, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Al Dios que es, que era y que viene, aleluya Aleluya, gloria, aleluya El Señor esté con todos ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Dijo Jesús Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo Para que todo el que cree en Él no muera sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él El que cree en Él no es condenado El que no cree ya está condenado Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios Palabras del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad Es celebrar uno de los grandes misterios de lo que Dios es En su intimidad, en su esencia Aquello que siempre recordamos Cuando iniciamos un momento de oración Cuando bendecimos Cuando finalizamos o comenzamos la Eucaristía En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad Es recordar que fuimos hechos hijos de Dios En nombre del Espíritu, del Hijo y del Padre Un misterio que solamente podía develarlo Contarlo a alguien que lo sabía por su propia experiencia ¿Quién sino Jesús? Él es parte de este misterio Nosotros hasta en el Antiguo Testamento Sabíamos que Dios era Dios Y que había que adorar y venerar a un solo Dios Tantas veces se lo repitió Esto Dios al pueblo de Israel Sin embargo Manteniéndose esta verdad De un único Dios Los pueblos Y las civilizaciones de aquel entonces Estaban acostumbrados Más bien al politeísmo A la existencia de diversos Dioses Que se atribuían a distintos aspectos Como protectores De distintos aspectos de la vida De la vida humana De la vida social De la naturaleza Tronos Zeus Dioses del viento De la tormenta Del mar Y así sucesivamente El pueblo de Israel Siempre tuvo Esta enseñanza De un único Dios Aunque estuvo Fuertemente tentado Y muchas veces Se dio a esa tentación De dejarse influenciar Bueno, por otras corrientes Religiosas de la época Como nos pasa a nosotros También Pero hoy se nos recuerda esto ¿No? De que Dios Sigue siendo Dios Y el único Dios No hay tres dioses Sino un solo Dios Tres personas En un solo Dios Moisés tiene esta experiencia Que es En definitiva Lo importante Y lo valedero Para nuestra vida Dice Si realmente Me has brindado Tu amistad Dígnate Señor Ir en medio De nosotros Moisés está hablando Con Dios Solo él podía hacerlo El pueblo no Él era el mediador Pero lo curioso Es que en este diálogo Lo que Moisés Relata Nos cuenta Es que Dios Le brindó Su amistad Ya en el Antiguo Testamento Se nos dice Que Dios Se hace Amigo No enemigo Amigo Del hombre Es decir El creador Amigo de la criatura Una cosa Inconcebible ¿No? En todos casos Tendría que ser Simplemente Señor Por su superioridad ¿No? No Amigos Casi que establece Una condición De De igualdad Entre amigos No hay superioridad ¿Verdad? Digo La amistad Como experiencia Humana Hace que El encuentro Sea precisamente De igual a igual Y aquí Dios Es como que Se está acercando Tanto Pero tanto Al hombre A su criatura A nosotros A Moisés En este caso Que Moisés Experimenta esto Es más En este momento De dificultad En la relación Con el pueblo De Israel Moisés le recuerda Esto Moisés Se lo recuerda A Dios No Dios A Moisés Es decir La criatura Le recuerda A Dios Mirá que me has Dado tu amistad Y en realidad Se lo dice De una forma Desafiante Porque le dice Si realmente Me has brindado Tu amistad Porque lo está poniendo Como condicionante ¿No? Si realmente Me has brindado Tu amistad Te pido Señor Que vayas En medio De nosotros Le está suplicando Le está pidiendo En honor A esa amistad Que Dios Le regaló A Moisés Y que la vive La experimenta Así Le está pidiendo Que en razón De esa amistad Dios camine En medio De ellos En medio De su pueblo Claro Moisés También reconoce Dice Es verdad Que este es un pueblo Un poco rebelde Ostinado Usa la palabra aquí Peor todavía ¿No? Pero Señor Perdona nuestras culpas Y nuestros pecados Y conviértenos En tu herencia Fíjense que es Es un desafío Es una súplica Y termina En una oración Casi diríamos Tierna ¿No? Donde Moisés Le dice Si Somos lo que somos Bastante Desastrosos ¿No? Pero Señor Perdónanos Y más te pedimos Señor Conviértenos No dice Nos vamos a convertir nosotros Le pide Ayudanos a convertirnos ¿No? Hoy le pedimos a Dios Que nos ayude a creer en Él Que nos ayude a creer En una amistad Que Dios Nos ofrece Una amistad Que nos dignifica Que nos eleva Que nos hace Hijo de Dios Una amistad Que nos quiere llevar Hasta la casa Del amigo Amado Que es Dios Nuestro Padre Que es Jesús Nuestro Señor Y Salvador Y por eso En el Evangelio Se nos recuerda Tan hermosamente De la pluma de Juan Cuando Juan dice Miren que Dios Amó tanto Pero tanto Pero tanto Al mundo Que tenía un solo hijo Y a ese hijo Lo mandó Para salvar a la humanidad Podría haberse Lo guardado A ese único hijo Sin embargo Sin embargo Se desprendió De él ¿De quién está hablando? De Jesús Jesús en definitiva Habla de sí mismo Cuando dice Dios amó tanto Al mundo En realidad Lo escribe Juan Esto, ¿no? Pero referido a Jesús Que entregó A su hijo único ¿Para qué? Para que todos Los que creemos en Él No muramos Sino que Tengamos vida eterna Y más aún Es jugado Juan cuando escribe esto ¿No? Porque tiene una Una osadía Y una Y una profundidad Extraordinaria Que uno lo puede leer Así un poco rápido Pero la verdad Claro Juan escribe Inspirado por Dios Es cierto, ¿no? Pero Él va poniendo Puño y letra Es decir, ahí está El concurso de Quien escribe Con todo El peso de la humanidad Pero a la vez Iluminado Por Dios Inspirado por Dios ¿Y qué dice Juan? Cuando A mí me parece Que es muy jugado Al escribir esto Dice Porque Dios No envió A su Hijo Al mundo Para condenarlo Sino para Que el mundo Se salve A través De su Hijo Jesucristo ¿No? Esto es Impresionante Porque nos damos Cuenta que Para una sola cosa Vino Jesús Al mundo Para salvarnos Para Como decimos Habitualmente Rescatarnos De nuestra Pobreza De nuestra De nuestra Miseria De nuestra Imposibilidad De volver a la Casa del Padre ¿No? Entonces No viene para Pedirnos cuentas Fíjense No viene para Pedirnos cuentas No viene para Echarnos en cara A cosas No viene para Decirnos Ustedes se portaron Mal, re mal Y encima Se siguen portando mal No No viene para eso Jesús ¿No? Viene porque Porque quiere Mostrarnos el camino Para volver al Padre Cuando nos muestra El camino Obviamente Que eso implica Convertirnos Y rectificarnos De los errores Y por eso Moisés Le pedía ¿No es cierto? A Dios En ese diálogo Le decía Conviértenos Era consciente Moisés Y lo reconoce Que dice Es verdad Que este pueblo Es Cabeza dura Es obstinado Es obstinado Pero perdona Nuestra culpa Señor Y ahí se mete Él también Dentro de los pecadores Moisés Perdona Señor Nuestra culpa Perdona nuestro pecado Conviértenos En tu herencia Señor Bueno Esto se cumple Vaya si la oración Y el pedido de Moisés Fue escuchado Por Dios Se cumple En Jesús Y sobre todo A través de Jesús Que siendo enviado Por el Padre Al mundo Y que Lo entregó Porque cuando dice Lo entregó Lo que tenemos que saber Que la entrega Significa una entrega De muerte en cruz A eso se refiere Si no diría Simplemente Lo envió Y nada más Esto en catequesis Muchas veces Es muy difícil De explicar A los chicos Y más difícil De explicar A los grandes Así que no me pidan Más explicaciones Porque uno Lo piensa más Todavía Pero al chico En lo intuitivo Le resulta chocante ¿No? Y lo único Que a uno Le queda como respuesta Bueno Eso es amor Puro amor ¿No? Es decir No existe No hay No podría Me parece Haber otro motivo Otra razón Que Dios haya entregado A su hijo Que no sea por amor A cada uno de nosotros Si no Sería muy mal padre Dios Esa es la única razón Por eso En esta fiesta De la Santísima Trinidad Los invito A que hagamos La experiencia De sabernos Amados por Dios Salvados Salvados por él Queridos Perdonados ¿No? Y él nos busca Hasta encontrarnos Para convertirnos Desde su amor Y acercarnos Y acercarnos nuevamente A su corazón Que linda fiesta Esta De la Santísima Trinidad Que es Como decíamos Al comienzo Parte del misterio De lo que Dios es En su intimidad Pero la verdad También es parte Del misterio De nuestra propia salvación Porque tal vez La razón de ser De que Dios sea Esto Padre Hijo Y Espíritu Santo Lo sea fundamentalmente Para nosotros Porque por Jesús Fuimos salvados Por el Espíritu Santo Somos santificados Y antes de que pasen Estas dos cosas Por el Padre Fuimos creados Si ustedes quieren Acordarse Por una regla De memoria Digamos así Muy simple Siempre solemos decir Así en catequesis Dios nos creó Jesús nos redimió Y el Espíritu Santo Nos santifica Crear Redimir Y santificar ¿No? Y santificar Dios nos va siendo Santo A través Del Espíritu Santo Cuya fiesta Celebramos El domingo pasado Bueno Todo esto siempre Lo recordamos Este misterio de Dios Siempre lo recordamos Cuando rezamos El credo Porque Siempre decimos Que creó en Dios Padre Después decimos Creó en Jesucristo Y finalmente Creó en el Espíritu Santo Y ahí incluimos Obviamente La Iglesia Y algunos misterios Más de fe Nos ponemos de pie Y besamos juntos Creo en Dios Padre A los cielos Estás juntado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde el día De la vida A los hijos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón de los pecados El perdón de los pecados Y la que en el hombre Estás iluminados por ese amor Oremos Se despedirnos Te rogamos Óyenos Te pedimos Trinidad Santa Que el Espíritu Santo Sople en el corazón De los gobernantes Y dirigentes Para que sean sus actos y decisiones a favor de la paz y el respeto entre todos Oremos, te rogamos, óyenos Para los enfermos te pedimos la salud que solo tú puedes darles Oremos, te rogamos, óyenos Te pedimos Trinidad Santa que calmen las aguas y acompañes a todas las familias que hoy están inundadas Oremos, te rogamos, óyenos Dios familia, bendice a todas las familias, a los niños, a los jóvenes y los abuelos Oremos, te rogamos, óyenos Santísima Trinidad, asiste y acompaña a todos los que hoy celebramos esta fiesta Mira sus necesidades y haz que siempre sintamos tu presencia Oremos, te rogamos, óyenos Vamos a hacer ahora para pedir por nuestra patria su oración Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos Nos sentimos heridos y agobiados Precisamos su alivio y fortaleza Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común Danos la valentía de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie Privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden Aborreciendo el odio y construyendo la paz Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda Tú nos convocas, aquí estamos Señor Cercanos a María, que desde Luján nos dice Argentina canta y camina Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos Amén Yo te diría por el Padre Pedro de Rivera Que tenga un buen estar El Padre Pedro de Verano De Rivera De Rivera El Padre Capuchino que falleció Hace 94, hace 2 o 3 días 7, en el 7 Murió en Buenos Aires pero estaba en Corrientes Estaba en Corrientes y estuvo muchos años aquí en Concones Es el que fundó la Escuela San Francisco Me acuerdo porque es de la época de mi hijo Que trabajaban con los chicos Con la misión Con la chica de la Mitre Con Mitre, sí Mucho mucho por los niños Padre Pedro, yo tuve la dicha de conocerlo y trabajé algún tiempo con él, sí Excelente sacerdote Un adelantado en sus tiempos Un guía espiritual magnífico ¿Cómo? Un guía espiritual magnífico Sí Bueno Te lo pedimos a ti Padre Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Presentamos al Dios un vitrino El pan y el vino También el propósito de crecer en la comunión fraterna Si nadie me he sentido Cada vez que vengo a ti Y te hago mi perdido para no alejarme de ti Mi amor es como este pan Que era fruto que alguien plantó Que era fruto que alguien plantó Después cumplió Y después se llenó de salvación Para mi vida Para mi vida Mi alimento Mi alimento El pueblo mío Yo te ofrezco Sigan rezando hermanos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de mis manos este sacrificio para la paz del Señor y en su nombre para que nos viene y de todos los santos y felices Señor y Dios nuestro por la invocación de tu nombre santifique los dones que te presentamos Y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con el Espíritu Levantemos el corazón Lo tratemos de la paz Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario darte gracias Padre Santo Que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios Un solo Señor No una sola persona Sino tres personas distintas De una misma naturaleza Cuanto creemos de tu gloria Padre porque tú lo has revelado También lo afirmamos de tu Hijo Jesús Y del Espíritu Santo sin diferencia alguna Por eso al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad Adoramos a tres personas distintas De única naturaleza E iguales en dignidad A ti los ángeles y arcángeles con todos los coros celestiales No cesan de aclamarte diciendo a una sola voz Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria Santo, 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 para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar de cenar, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus amigos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, y también les dijo, hagan siempre esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, Señor, ven Señor de Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos una a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, te pedimos por la Iglesia que se extiende por toda la tierra, por el Papa, nuestro Obispo, los sacerdotes y diáconos y todo tu Pueblo Santo, lleva así, Señor, a tu Iglesia a la perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de aquellos familiares y amigos por quienes estamos ofreciendo esta misa, por el Padre Pedro del Perán, por todos nuestros familiares y amigos, Señor, a todos ellos, admitilos en tu casa en el cielo. Y finalmente te pedimos por cada uno de nosotros para que con la ayuda de la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos, un día merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir también la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos rezando como el Maestro Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males que amenazan nuestras vidas. Concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy. No mires nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, regalanos la paz y la unidad. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté siempre y con todos sus vidas. Y con todos sus vidas. Le damos fraternalmente el saludo de la paz. Y saludamos a toda la audiencia de Radio María y de Canal 12, deseándoles toda la paz del Señor Jesús. Amén. 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 Morero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. Morero de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. Morero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos por él. Felices los invitados a este banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La presencia viva de Jesús nos alimenta, nos fortalece para caminar hacia el reino donde veremos cara a cara al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con alegría y gratitud nos disponemos a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Dios uno y trino, misterio de amor. Abrirte en el cielo y en mi corazón Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Es humanidad Es un lugar Su vida eterna Es el amor Que se desborda De un mar inmenso Si riberas Dios uno y trino Misterio de amor Abrirte en el cielo Y en mi corazón Dios uno y trino Misterio de amor Abrirte en el cielo Y en mi corazón Padre tu gracia Y tu ternura La paz y hermoso Y la belleza Danos en mi corazón Danos en mi corazón Y en mi corazón Llévanos todos En tu iglesia Dios uno y trino Misterio de amor Misterio de amor Habirte en el cielo Y en mi corazón Dios uno y trino Misterio de amor Misterio de amor Habirte en el cielo Porque ustedes son hijos Dios infundió en sus corazones El espíritu de su hijo Que clama Habá padre Oremos Señor y Dios nuestro Te pedimos que el sacramento Recibido Y la profesión de nuestra fe en ti Único Dios En tres personas Sirvan para nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con nosotros Bendiga abundantemente Nuestro buen Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Hemos celebrado la Eucaristía Vayamos en paz Gracias a Dios Con la alegría de saber Que el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Cantamos a nuestra Madre María Finaliza aquí La transmisión De la Santa Misa Desde la estación repetidora De Radio María Argentina Y Canal 12 De Televisión Abierta Muchas gracias Por la compañía Y continúan En esta sintonía 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 De la sintonía Madre, Madre.